Viernes de pesadillas Hoy, cuidado con el muñeco de nieve Cuando Jacqueline se mudó a Serpia con su tía Greta, creyó que se encontraba en el medio de la nada. Este pueblo del polo norte del que nunca había oído hablar parece absolutamente desierto, pero una presencia parece colmar el lugar de horror. Delante de cada casa hay un muñeco de nieve. Cada uno luce una bufanda roja, una sonrisa malvada y una sospechosa cicatriz en la cara. ¿Serán ellos los auténticos y gélidos amos del lugar? Cuando la nieve se arremolina con el viento y el día se hace viejo, cuidado con el muñeco de nieve, mi niño, cuidado con el muñeco de nieve que trae el frío. Conocemos a Jacqueline, sus padres murieron y ella tuvo que mudarse a un país llamado Serpia con su tía Greta, un país nevado, un país vacío. Ella estaba acostumbrada a Chicago, pero Serpia no tenía nada que ver, estaba en el polo y permanecía nevado prácticamente todo el año. No había casi gente y un montón de muñecos de nieve con aspecto amenazador le esperaban en cada esquina. Jacqueline estaba bastante deprimida por aquel entonces. Nuestra protagonista salía a diario a jugar con un trineo a ver si conocía a gente. Un día hubo suerte y conoció a unos vecinos, Ronda y Jan. Eran gemelos y Jacqueline les preguntó que por qué razón hacían aquellos muñecos de nieve tan tremendamente horribles y les ponían una cicatriz en la mejilla. Sus dos nuevos amigos dudaban y siempre contestaban con evasivas. Al final del pueblecito había una montaña solitaria. Jacqueline insistía en subir, pero los dos gemelos siempre decían que no era una buena idea. Una tarde, cuando sus amigos se fueron temprano, ella emprendió el camino hacia arriba. Los muñecos de nieve tenebrosos y con ramas en forma de mano, bufandas rojas y cicatrices en la cara, la observaban. Finalmente Jacqueline llegó a una cabaña que estaba a medio camino hasta el final de la montaña. Su curiosidad la pudo y entró allí. Se encontró a un hombre anciano con el pelo blanco y un temible lobo que le gruñó y estaba a punto de atacarla. Jacqueline se asustó y salió corriendo. El hombre anciano y barbudo la gritó ¿Dónde vas, insensata? ¿A lo alto de la montaña? Pues ten cuidado con el muñeco de nieve, ten cuidado con el muñeco de nieve. El anciano la recitó un poema. Cuando la nieve se arremolina con el viento y el día se hace viejo, cuidado con el muñeco de nieve, mi niña, cuidado con el muñeco de nieve que trae el frío. Jacqueline se sorprendió, ya que ese poema se lo recitaba su madre cuando era pequeña y hacía años que no lo recordaba, pero curiosamente aquel día era la segunda vez. La primera fue en un sueño. Siguió corriendo y mientras subía a la montaña escuchó unos gemidos y unos pasos y vio que se trataba de un enorme lobo blanco. Huyó y finalmente consiguió escapar, aunque no sin magullarse con ramas de árboles. Bajó de la montaña muy asustada y todo lo premurosa que pudo y el lobo parece que se quedó allí. Al día siguiente le preguntó a los gemelos por el viejo de la cabaña y le dijeron que se llamaba el viejo Conrad, alguien que siempre había vivido en ese pueblo solitario y que nunca se juntaba con nadie. Las siguientes semanas Jacqueline creía que se estaba volviendo loca. No hacía más que soñar y mirar hacia arriba de la montaña. Incluso en las noches le parecía oír aquel maldito lobo aullándola y vigilándola. ¿Quién sería ese muñeco de nieve del que le había advertido el viejo Conrad que moraba en lo más alto de la montaña? Aparte, los muñecos de nieve que descansaban en las casas de los vecinos cada vez parecían más feos y amenazadores. Incluso algunas veces Jacqueline pensaba que les asentían con la cabeza. Una tarde al regresar a casa incluso creyó que le estaban siguiendo y tuvo que entrar rápidamente por la ventana y cerrarla. Aquel pueblo no le gustaba en absoluto. El hermetismo del sitio y el temor a contar sus secretos era demasiado. Pero tras unas semanas Jacqueline no pudo más y le obligó a los gemelos a que le contaran todo sobre aquel pueblo. Los dos hermanos le contaron la historia, la terrible historia, que ocurrió hacía ya demasiados años en Serpia. Le dijo que vivieron unos hechiceros. No sabía si eran buenos o malos. El caso es que le dieron vida a un tenebroso muñeco de nieve y este cobró demasiado poder. Así que finalmente el pueblo hizo piña para exiliarle arriba en la montaña. Ahí entraba en escena Conrad, el ermitaño de la cabaña de madera. Dijeron que se asentó allí quién sabe si para vigilar al muñeco de nieve o quién sabe si para estar cerca de él. Era un hombre de pocas palabras y nadie se arrimaba al viejo ermitaño. Jacqueline preguntó por qué todos hacían aquellos muñecos de nieve en sus casas tan feos y los gemelos le dijeron que era para honrar al muñeco de nieve maligno y para que así les dejara en paz. Finalmente y tras varias semanas de incertidumbre, la muchacha decidió subir por la montaña. No fue un camino fácil, no fue un camino seguro, no fue un camino alegre, pero finalmente llegó a la cueva del hielo y allí, debajo de esa boca negra que surgían un montón de gritos de angustia, le pareció ver algo que se movía, algo que asomaba. Sí, era un muñeco de nieve y estaba vivo. La chica entró en la cueva y allí estaba la enorme criatura de nieve con dientes afilados y una cicatriz que le recorría su rostro gélido. Los brazos de palo la agarraron y apretaron fuertemente. La chica le preguntó quién era y el muñeco de nieve le respondió que estuviera tranquila, que él era su padre. Después del shock inicial, el muñeco de nieve le contó que la madre de Jacqueline y su tía Greta eran las dos hechiceras y habían convertido a su padre en muñeco de nieve. El hechizo tardaba 10 años en pasarse y por eso la habían traído ahora de vuelta a Serpia, a ese pueblo, para quedarse por siempre con la custodia de ella. El muñeco de nieve, o lo que es lo mismo, el padre de Jacqueline, le pidió ayuda. Dijo que en el poema estaba la solución, pero Jacqueline solamente recordaba la primera estrofa, en la segunda estaba la clave. Tenía que recordar, pero ¿debería hacerlo? ¿Debería ayudar a que el muñeco de nieve volviera a recuperar la forma de su padre? ¿O no debería creerle? Finalmente decidió creer al muñeco y entró en su casa para coger el libro de poemas. Su tía Greta lo tenía entre las manos y no se lo daba. Greta le dijo que aquel no era su padre, que era un terrible monstruo maligno y que ella no era ninguna hechicera y no sabía nada de conjurar. Su padre había desaparecido hace años ya y aquel muñeco de nieve solamente quería sembrar el terror y el caos en aquella villa. ¿Quién diría la verdad? ¿Quién tendría razón? Finalmente Jacqueline y su tía Greta subieron en una persecución hacia la montaña. El muñeco de nieve allí les esperaba y Jacqueline le arrebató el libro a su tía. Esta trató de impedirlo e incluso arrancó la hoja donde veía el poema, pero Jacqueline consiguió leerlo. Cuando la nieve se derrite y el cálido sol te acompaña, cuidado con el muñeco de nieve mi niña, porque el muñeco de nieve saldrá libre. Nada más decir esa estrofa, el muñeco de nieve comenzó a derretirse. La corteza cayó y para sorpresa de la joven protagonista, lo que allí salió no era su padre, era un monstruo, deforme, con escamas y ojos amarillentos, de gesto torcido y muy muy amenazador. Era un monstruo, tía Greta tenía razón, aquel era un ser horrible que estaba encerrado en el muñeco de nieve y ahora ya no había nada que hacer. El monstruo cogió con la derecha a Jacqueline y con la izquierda a tía Greta, las alzó por encima de su cabeza y estaba a punto de lanzarlas por el precipicio de lo más alto de la montaña. Pero en el momento culmen, algo ocurrió. Comenzaron a subir montaña arriba un desfile de muñecos de nieve. Eran todos los muñecos de nieve que lucían en las casas del pueblo. La enorme procesión de muñecos de nieve empujaron al monstruo y lo tiraron por el desfiladero hacia abajo. ¡Salvados! Greta y Jacqueline se abrazaron muy contentas. Greta explicó que nunca había mentido, que ella no tenía poderes, el único que los tenía era su padre y su madre. Pero un momento, entonces, ¿quién había convocado a todos esos muñecos de nieve en ese preciso instante? ¿Quién les había dado la vida? En aquel momento salió Conrad, el vagabundo, y explicó todo. Conrad fue aquel hechicero que encerró al monstruo en el muñeco de nieve en la cueva del hielo en su día. Y también había convocado a todos los muñecos de las casas para salvarlas. En efecto, Conrad, el vagabundo, el ermitaño, era su padre. Conrad, el vagabundo, 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 el vagab